Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy hablando de los servicios de los payasos, perdón. Así es, señorita, a sus órdenes. Sí, mire, lo que pasa. Payasito Bobalín. Bobalín, ay, mira, qué bonito nombre. Gracias, dígame, a sus órdenes. Lo que pasa es que tenemos un evento, señor, que es una despedida de soltera, nomás que se nos ha hecho un poquito difícil encontrar payasos que quieran participar en nuestra despedida de solteras. Sí, no, yo normalmente sí hago los eventos sin problema. Ándele. Y cuando se tra... porque ya ve que los payasos son regularmente para los niños, pero por eso le digo, como se me ha hecho muy difícil que un payaso participe en una despedida de soltera, quería saber, este, usted qué, cómo, cómo haría el evento ahí con nosotros, qué traería o cómo. Mire, nosotros, yo tengo 20 años de experiencia como payaso. Ay, yo pensé que 20 años de edad, señor. Yo pensé que 20 años de edad, dije, ay, un jovenazo, nos conviene. No, de payaso. Este, y hago shows de, para despedida de soltera para adultos desde hace 15 años, es decir, tengo mucha experiencia. Tiene experiencia. Los shows se lo aplican al, al tipo de lenguaje y juegos dependiendo de la ocasión. Sí. Pues lo que pasa es que mis amigas son unas vulgares, señor, entonces tiene que ser algo fuerte, ¿me entiende? Ya tenemos más o menos contemplado este tipo de público. Este, nosotros organizamos el evento para llevarlo a cabo con una bocina, un micrófono y hacemos ahí, este, juegos de despedida de soltera. Regáleme un segundito. Sí. Uno. Ya, bueno. Dime una llamada, que me permitiera tantito. Bueno, perdón. Sí, me hace que lo haga reocupado, ¿verdad, payaso, bubalín? No, no, un poquito, pero no se preocupe, siempre es trabajo y trabajo es trabajo. Sí. Primero lo que deja y luego lo demás, ¿verdad? Exacto. Ay, ¿qué profesional es usted? Le comentaba que... ¿Mande? ¿Qué profesional se escucha usted, señor? Sí, le digo que ya tenemos un poquito de experiencia en los asuntos. Este, la despedida de soltera se inicia con un baile para la festejada, donde se le vendan los ojos. A ella, eh... ¿no es usted, verdad? No, 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 le digo que es mi amiga. La que se va a casar. No, no, no es mi amiga. Ok. Me pega mi marido, a mí me pega. Normalmente se lo organizan las amigas, ese es el detalle. Sí, porque... Este, a ella se le vendan los ojos y no se le dice que va a ver un payasito, es sorpresa. Exacto. Entonces, se le hacemos creer que es un stripper, un chavo bien mamé y profesional así, que le va a bailar, ¿no? Pero no, le vendamos los ojos, yo le bailo, todas las chicas hacen escándalo y cuando le quitamos la venda, pues va a ver que es un payasito. Es más que nada sorpresa. Ya después se enterará de las fotos que ustedes le fueron tomando cuando yo le estaba bailando, por ejemplo. Sí, ok, pero bueno, mire, lo que pasa es que necesitamos algo, este, pues realmente, pues entretenido y fuerte, ¿me entiende? Algo que sea realmente para entretener y pues echar relajo y usted sabe. Ahora, mi pregunta es, este, usted de... ¿cómo está de cuerpo? O sea, ¿si se desnuda, se queda en calzoncito, de payasito o cómo? No, 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 es trabajo profesional, soy payaso 100%, las mato de risa toda una hora. Pero no se encuentran. Si ustedes quieren un stripper, contraten a un stripper, una persona que se quita la ropa y le baila y esa persona no tiene la comicidad de un payaso. Esa es la diferencia. Ese ha sido nuestro problema, señor. Ah, ok. Entonces usted busque en la sección amarilla, hay una sección de show para adultos, en donde ahí se dice que hay unos strippers. Lo que queríamos es que un payaso que nos hiciera reír y que aparte nos bailara, pues, y que se desnudara y que tenía... Ah, no, no, eso no, conmigo no lo tiene, no, este, no lo hago así, yo, es el show, es diversión. O sea, no... Y aunque sea fuerte y grosero, pero es con respeto, ¿no? Sí, sí, no, 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 no queremos que viole a nadie, solamente que se quite la ropa. No, tampoco me refiero a eso, no, pero le digo, normalmente no, este, no lo hacemos. Si ustedes contratan, por ejemplo, un payaso y aparte un strippers, se puede integrar en un show, pero no el mismo. Es difícil que lo encuentren, realmente no creo que lo vayan a encontrar. Por esa, ese ha sido nuestro problema, señor. O sea, este, nosotros... Tienen que hacer dos contrataciones. No, pues fíjese, nomás el dineral que nos van a cobrar, por eso yo quería, estoy llamándole a los payasos. O sea, por el dinero, señor, no escatimamos nosotros. Mi esposo, Julio Rodrigo, este, pues es un licenciado muy, este, popular acá en Tultepec. No sé si lo ha escuchado en las noticias. No, no lo he escuchado. Sí, se llama Julio Rodrigo. Es un, este, un diputado acá muy, muy pesado, pues, de Tultepec, en el Estado de México. Entonces, por dinero, señor, o sea, no escatimamos. Nada más necesitamos un payaso, pues que nos haga reír y se encuere. O sea, que se quede en calzones, obviamente, señor. Pero, pues, que sí le arrepegue ahí el pene y todo en la cara y todo. Sí, no, 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 este, no, ese tipo de show no lo realizamos. Le digo, es risas, diversión, albures, dobles sentidos, groserías, pero hasta ahí. Nomás, fíjese, necesitamos risa, diversión y penes en la cara. Nada más eso, les hace falta. Exactamente. Sí, no, le digo, le recomiendo ahí en la sección amarilla. Ahí va a encontrar, este, lo que es el otro tipo de shows. Pero le digo, difícilmente un stripper, pues, tiene la comicidad de un payaso. Exacto, señor. Entonces, usted sí me entiende. Nada más, usted, le hace falta que usted me diga cuánto es lo que me cobra extra para que se quite las prendas, se quede en calzón. Y eso es todo, señor, no va a violar a nadie, ni lo vamos a violar a usted, ni... No, 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 le agradezco mucho, no, este, digo que no es mi giro, este, el show que se ofrece en otro momento, en otros años pasados, es que yo llevaba, aparte del payaso, yo llevaba una persona adicional que era la que hacía el stripper y hacía, se queda en tanga y todo eso, pero... ¿Y qué pasó? Pero era otra persona. ¿Y qué pasó con él? No, ya no, ya no trabajamos juntos, ya hace como cinco años y ya le perdí la pista. Uy, no, salieron mal de seguro. Yo ahora yo ya trabajo solo. ¿Salieron mal de seguro? ¿Usted no es un santurrón era, señor? No, simplemente tuvo otras actividades y ya no se pudieron, pero ya no se pudo. ¿Pero usted no se asusta cuando él se quitaba la ropa o cuál es el problema aquí, señor? No entiendo. No, ninguno, para nada, al contrario, yo era el animador, yo estaba animando con micrófono mientras él bailaba y sí funcionaba muy bien, era un servicio completo, como usted dice, la parte de diversión y la parte de... Del pene en la cara. Sí, por eso le digo. Y yo organizaba exactamente todas las demás cosas. Ah, yo necesito a alguien como usted, señor, nada más, o sea, se ve que es profesional, se ve que sabe animar a la gente, entonces nada más necesitamos llegar a un acuerdo con el dinero y eso es todo. Penes en la cara. Sí, pero no, no descuide, no, así no funciona. Ay, payaso bubulú. Sí le recomendaría que buscara a otra persona que le pueda brindar los servicios que usted requiere. Ay, payasito bubulú. ¿Cómo se llama bubulú? Bubulú. ¿Bubulú? ¿Cómo se llama? ¿Payasito qué? Bubulú. ¿Payasito bubulú? ¿Como el de los gancitos y la marinela y eso? Así es, así es, sí. Ay, no. Ricolino se llama. ¡Ándele! Fíjese, fíjese, ahí hubiera llegado como payasito ricolino que les hace ricolino en el ano. Exactamente. Sí, exacto, pero no quiere usted. Ay, payasito ricolín. Pues bueno, mijo, entonces yo traté de llegar a un acuerdo con usted, pero pues no se dejó. Le iba a pagar muy bien. Sí, no, no es por el dinero, es el trabajo, ya está hecho en la rutina y es una cosa. Sí, es algo que así es el asunto. Ay, no. Eso es lo que pasa cuando se hacen cristianos los payasitos. Pero mucha suerte que contiga la persona aquí. ¿Verdad? Eso pasa cuando los payasitos empiezan a ser cristianos, se ponen muy aburridos. ¿Verdad que sí? Ay, no, señor. No, gracias a Dios todavía no. Dice gracias a Dios, ¿cómo no, señor? Gracias a Dios todavía no nos volvemos cristianos. Fíjese, fíjese nomás. Ay, no, señor, qué aburrimiento. Usted no sabe disfrutar la vida, señor. Un montón de muchachas nalgonas ahí aplaudiéndole, dándole nalgadas y aparte le íbamos a pagar muy bien. Fíjese nomás. No, hombre, ¿quién desprecia eso, señor? Ay, no. Exactamente. Ay, no. Dice mi esposo que me... Ay, no. Ay, no. Bueno, bueno, este payasito ricolín, bubulubu, congelado, gancito marinela, este, pues gracias por su, por su, este, por ser tan amable, señor, y por su información. Voy a seguir buscando en las páginas amarillas, que ya creo que ni existen las páginas amarillas, pero bueno, a ver cómo le hacemos. Claro que sí, que tenga bonita noche. Ándale, pues, usted también. Lo amo. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye, bye. No, señores. No, ya, no, ya. Ay, la madre. Oigan, hoy sí me la estoy mamando, gacho. Me la estoy mamando y la gente me está aguantando.